Siempre acuestas con esta sombra que me ha regalado el destino Hoy mi sombra habla por mí y yo me quedo solo buscando la huella que me lleve hacia el sol El bosque es una queja con sus troncos vacíos y los pájaros se han ido a cantar a otro rincón perdido en busca de la vidala ¡Ay, vidala perdida! ¿En dónde estás? ¡Ay, vidala chingasca! ¡Ay, pitianki! ¡Ay, vidala chingasca! 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 ¡Ay, vidala chingasca!